Con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en estribaciones de la Serranía del Parijá, un grupo de Yuppaks de Kodasi vigilan la vía para evitar que extraños visiten la zona y así tener un mayor control. Los 17 indígenas ubicados en la entrada a la vereda de Iberia y otras poblaciones aledañas solicitan a los transeúntes la cédula para ver si cumplen con el pico y cédula decretado por la Administración Municipal como parte de una de las medidas preventivas en la emergencia sanitaria. Esta iniciativa no solo beneficia a los nativos sino a los campesinos que allí residen y día tras día, pese a la alta temperatura, cuidan esta vía de acceso desde que inició el aislamiento preventivo. Como nosotros estamos aquí para eso controlar, para que uno que mantener, cuidarnos, hacer, o sea que la familia, como ese coronavirus para nosotros será un miedo, por eso que aquí retenemos aquí en este lugar, por eso que la gente que, hay gente que no, no conocido y la gente desconocida y aquí siempre molesta que está diciendo que no, para que ustedes retenen aquí los indígenas que son de ustedes, es allá de arriba y porque este territorio es de nosotros, váyase para su zona y nosotros estamos aquí, por eso lo que viene del coronavirus, para que no entra allá donde está la zona de nosotros, nosotros queremos cuidar nuestra salud, nuestra vida, para proteger bien en cada asentamiento y en cada zona. El cabildo gobernador del resguardo Iroca, Alfredo Peña, aseguró de igual manera que este trabajo mancomunado de los yupacs ha impedido que algunos forasteros ingresen a territorio ancestral, teniendo en cuenta que hasta la fecha en esta zona del Cesar, aún no cuenta con casos positivos de COVID-19. El control se hace para salvaguardar a familias yupas o pueblos yupas del resguardo Iroca y a todas las comunidades que no son indígenas, también que nos rodean para esta pandemia del coronavirus que viene, para que no entre esa enfermedad a nuestro resguardo.